Si eres de las personas que quiere aprender a comprar con cupones, aquí esto es para ti. Estamos en lo que es la farmacia de CVS. Si ustedes ven esta caja roja, vamos a agregar nuestro número telefónico aquí para ver cuáles son los cupones que CVS nos ha dejado para esta semana. Entonces voy a imprimir mis cupones de lo que es la tienda de CVS para realizar nuestras compras. Y el día de hoy vamos a hacer una oferta que está muy fácil y que ustedes también pueden hacerla. Ahora vamos a hacer la compra de Userin con estos cupones que salen por aquí impresos y con los cupones que imprimir de cupon.com. Así que vamos a agarrar esta botellita de Userin que al precio normal están a $7.59. La oferta dice gasta $20 y recibe $10 en ECB. Aquí califican otras marcas, pero yo prefiero lo que es esta línea. Así que voy a agarrar tres botellitas, $7.59 cada una. En las trece me hacen un total de $22.77. Entonces voy a descontar un cupón de papel, dos cupones de papel que imprimí de cupon.com de $2.00. Aquí son $4.00 de descuento. Adicionalmente voy a utilizar un cupón digital que también nos ha dejado la tienda de CVS para este producto. O sea, en total van a ser tres cupones de $2.00 cada uno. Adicionalmente tengo un cupón de la tienda de CVS que dice $5.00 de descuento en la compra de $20.00 en productos de Body Lotion. Así que el total de descuento, aquí están, son de $11.00. Me toca pagar $11.77, pero me devuelven $10.00 en un ECB. O sea, la compra me queda por $1.77. ¿Qué es un ECB? Es un papel como este que es el dinero de la tienda. $10.00 de dinero de la tienda, el cual yo puedo utilizar en lo que yo quiera. Así que es muy fácil, muy práctico. Si tienes alguna duda, déjame tu comentario. Puedes pasar a la tienda a hacer esta oferta, ya que nos está quedando a un excelentísimo, excelentísimo precio. Y si eres principiante, mucho mejor. Esta es la mejor compra que tú puedes hacer para tener ECB. Y como pueden ver, yo aquí pagué con $10.00 de una tarjeta de una gift card de la aplicación de Fetch Reward. Así que si no tienen esa aplicación, les invito a que la descarguen. Les voy a dejar mi código de referencia, incluso les voy a hacer otro video para hablarles más de lo que es esta aplicación. Yo de mi bolsa solo pagué $2.86. Recibí los $10.00 en ECB, estos que es dinero de la tienda. Yo puedo comprar cualquier cosa con ello. Por supuesto, yo voy a utilizarlo en otra compra que se la voy a dejar saber por aquí. ¿Qué es la compra de Fetch Reward?